El tema de los trípodes en esta casa como que no lo tengo aún muy manejado Estoy de rodillas y con una caja de zapatos y una silla haciendo un trípode Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Me ha quedado muy mal la coleta Pero muy mal Bienvenidos a un vídeo nuevo como cada sábado por aquí Por mi... Uy, iba a decir Instagram Por mi canal No voy a hablar muy alto Porque Sergio está durmiendo Y no es plan Bueno, bienvenidos chicos, como siempre digo con este tipo de vídeos A uno de los vídeos que más me gusta hacer Que más me gusta sobre todo ver y consumir Y que hoy aquí en este nuestro canal os lo traigo Hoy os traigo mi rutina de noche Ahora mismo diréis, ¿y dónde está la noche Marta? Bueno, ahora mismo son las 4 y 20 ¿Vale? Aquí por suerte ya empieza a anochecer mucho más tarde A eso de las 8 más o menos Que nos siga viendo un poquito de claridad He querido empezar este vídeo un poquito antes de la noche Más que nada para que tengáis como más contenido Y que veáis, por así decirlo, más cosas Antes de nada, bueno, hay que hablar que no siempre suelo seguir la misma rutina Depende del día, depende de quién esté en casa Depende de muchas cosas y muchos factores Hago cosas distintas Pero bueno, sí que es verdad que más o menos siempre suelo hacer las mismas cosas Así que no me quiero enrollar mucho más Y empezamos con mi rutina de noche en Londres Lo que suelo hacer siempre después de comer Es tomarme un ratito en el sillón Pero hoy voy a ser más productiva Y como estoy con vosotros me veo comprometida A activarme un poquito Y hacer un poquito de deporte Así que me voy a cambiar Que hace ya más o menos como una horita y media O así que he comido, incluso más Ya he hecho la digestión Entonces me voy a cambiar Y vamos a entrenar Bueno, y para entrenarme voy a poner este look Que me compré hace poquito Así es por detrás Creo que está súper súper chulo Así que me callo ya y empiezo A mí chicos, ¿sabéis qué me pasa? Que ya sabéis que me cuesta un montón entrenar Y que no tengo ningún tipo de problema En deciroslo Porque creo que es algo natural En plan de que hay mucha gente Que le cuesta mucho entrenar En el sentido de que le da pereza Y yo no soy una persona de esas ¿Sabéis lo que pasa? Que creo que necesito Como un entrenador personal Que esté conmigo Que me obligue Que me diga que ejercicios tengo que hacer Porque a veces tengo la sensación De que como no soy profesional En este ámbito Pues no sé si lo estoy haciendo bien No sé si los ejercicios que hago Son los más adecuados Para el resultado que quiero conseguir Entonces hago un llamamento desde aquí A todos los personal trainers De Reino Unido No, es broma De Reino Unido, ¿no? Porque... Porque no Pero de España De España, de Madrid Así que por favor Si estáis interesados Alguien en entrenarme Yo estaré encantada Por cierto No os lo he dicho Pero no entrenéis con maquillaje nunca Es horrible para la piel Esto no es lo correcto Solo que pasa que yo tengo que crear contenido Entreno terminado, chicos Lógicamente no puedo grabar todo Porque si no tan solo sería un vídeo De cómo entreno Si queréis un día Puedo hacer eso O entrenando con Sergio O algo Que él me entrena a mí O algo ¡Uh! Videazo Me la apunto Llegó sin duda alguna Mi momento favorito del día Hora de la piscina Así que me voy al baño Y me voy a cambiar Y a la piscina Voy a encender el baño turco Que es una de mis partes favoritas Sin duda De la piscina No sabéis qué maravilla es esta sala Os lo juro No sabéis Quiero el maquillaje No he maquillado Y lo que se lo me ha pillado Ya me voy a ver No quería meter la cabeza Cuidado la pelotita Cuidado la pelotita La cámara Bueno y después de Una hora y pico Dos Acabo así Me voy a subir a duchar A lavarme la cabeza A quitarme el cloro Y luego me voy a tener que volver a maquillar Y demás Porque quiero grabar más cosas Pero bueno No pasa nada Me voy a ir a ducharme Bueno chicos Pues me he maquillado rapidito Me he peinado lo mejor posible Y me he puesto este outfit Y bueno Y después voy a ir a ver El partido de Sergio Que empieza en nada Literalmente faltan minutos Así que eso Vamos allá Me he puesto esto rápido Suadera amarilla Pantalones grises Que siempre llevo Que son los más guays Y los sexy Que voy con mis zapatillas Estas por casa Bueno chicos Es el medio tiempo Así que voy a aprovechar ahora Para hacer Un batido de frutas Que llevo haciendo dos días consecutivos Y me siento muy proud De mí misma Y así Me doy el tiempo Que llevo haciendo dos días consecutivos Que llevo haciendo dos días consecutivos Hey I don't get what this is about You Got my head spinning on my shoulders So I Feel it burn inside of my chest See the lines that stay blur out I can feel it knocking me out You're bringing me higher and higher In every way Chicos Se acabó el partido Ha ido súper súper bien Y bueno Me voy a poner ahora Estoy muy feliz Me voy a poner ahora Hablar con mi familia Por FaceTime Que esto siempre lo suelo hacer Y más cuando estoy Fuera de casa Y qué más tenía que hacer No sé Tenía que hacer algo más Pero no me acuerdo De la emoción Ah sí Ya me acuerdo Editar las fotos del domingo No sé qué hace una pelota de tenis ahí Pero bueno Procedo a editar Os juro que es brutal Pero brutal La foto que voy a subir El domingo que viene O sea Os señores estáis viendo este vídeo Sábado Día Un segundo 24 de abril Bueno pues yo El domingo O sea el sábado No sé Sábado o domingo 1 o 2 de mayo Voy a subir Unos pedazos de fotones Que de verdad Sin comentarios O sea Me parece espectacular Bueno y como ya es rutina Siempre me pongo En este mueblecito En este espejito Y nada Me pongo aquí A hablar por FaceTime Con ellas Me pongo aquí Bueno chicos Sergio está a puntito de llegar Así que voy a dejar La cámara aquí grabando En la mesa Y vais a ver su reacción Cuando me ve después de un partido Me ha mandado su ubicación En tiempo real Y está en nada Aquí Ya queda 5 minutos ¡Gracias! Es el cumple de mi hermano y lo va a tener ahora aquí. Vamos allá, 25 segundos, ¡bueno! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué nervioso! ¿Qué es la publicación? Estoy muy nervioso. ¿Por qué no sale en pantalla, tío? ¿Por qué no sale? ¡Oh! ¡Eso cumple! ¡Cumple, Brawl Stars! ¡Hermano, felicidades! Ojalá estar ahí contigo. Ojalá que con nosotros los dañe en relación. ¡Gracias por ver el video!